El día de hoy aparece en una revista en TV Notas que Mara Patricia Castañeda anda con uno de sus reporteros. ¿Cuál es la realidad? No es cierto. ¿Y saben qué? Lo peor es que un ex reportero de Mara Patricia Castañeda lo vendió, quien es Alejandro Guzmán. ¿Cuál es la realidad? A él lo corrió un porratero de Televisa. ¿Qué tipo tan desagradable y tan desleal? Ahora trabaja para Ari Boroboy, ojalá no te haga lo mismo.